La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, que bueno encontrarnos como todos los domingos para esta breve reflexión de la palabra de Dios. Siempre que nosotros abrimos el corazón a la palabra, esa palabra nos fortalece y nos anima. Y mucho más en este tiempo y sobre todo en esta semana que hemos considerado en nuestra Dios es la semana de la Biblia, la semana de la palabra de Dios para que esa palabra nos interrogue, esa palabra nos ilumine y esa palabra nos fortalece. Comparto con ustedes el texto del evangelio que nos presenta hoy la liturgia. Está tomado de San Marcos en el capítulo noveno, versículos 30 a 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaban a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Palabra del Señor. Este texto del evangelio según San Marcos es muy directo y muy claro. El Señor dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y es porque evidentemente entre ellos ya había cierta rivalidad. ¿Quién será el más importante de ese grupo de los doce? Ellos empezaron a preguntarse sobre esa realidad. Es apenas humano que nosotros sintamos siempre como ese deseo de superioridad. ¿Quién es el más importante? Eso es una realidad humana que la palpamos a todos los niveles. Pero el Señor a los cristianos, a los católicos nos está diciendo que ese no es el criterio del evangelio. El criterio del evangelio es el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos. De tal manera que es la indicación que nos da el Señor, que para ser importante a los ojos de Jesús, para ser importante en el reino de los cielos, lo básico es el servicio, la solidaridad, el desprendimiento, el tratar siempre de ayudar a los demás. El ver en el otro, en el pobre, en el desplazado, en el ignorante, en el de la calle, ver a Jesús y poder ser solidario con Él. El que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos. Que cada uno de nosotros tengamos siempre esa actitud de servicio, esa actitud de ser solidario con el dolor de los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias. 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 Gracias.